El crecimiento y seguir con la internacionalización de la empresa logística en Sudamérica, Asia y Europa es el objetivo de AAA para 2019, aseguró el director de talentos de la empresa, Vampiro Canadiense. Luego de resaltar lo hecho en este año, dijo que tienen claros sus objetivos para el que viene. El 2018 fue un año exitoso para AAA. Fuimos a diferentes partes del mundo. Logramos metas. La empresa creció demasiado. Es fuerte. El estilo que lleva es influencia en empresas de otros países, comentó. Se mostró complacido con el crecimiento logrado a nivel mundial, gracias a las redes sociales y a sus transmisiones en Twitch y Facebook. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.